Hola, soy Amir de Kitchen Hub y si estabas buscando por una receta perfecta para ver el juego este fin de semana, te tengo aquí mi tip de queso pimiento. Un tip super práctico, se puede usar de muchas maneras y es bien sencillo preparar en casita. Así que, ¡comencemos! Para preparar nuestro queso pimiento o dip de queso pimiento, vamos a estar primero que nada, dos tazas de queso cheddar fuerte, que vienen siendo como 200 gramos, 250 gramos de queso cheddar, la misma cantidad en peso o en tazas de queso crema. Puedes opcionalmente cambiar el queso crema por cheddar clarito, pero queda más rico con queso crema. Te vamos a utilizar una taza de pimiento morrón, yo siempre uso estas latitas que venden así en el super, pero las de frasco puede que sepan un poquito mejor, pero no pasa nada. También vamos a utilizar unas 3 cucharaditas de mayonesa, Dux es la clásica, aquí en México no la venden, yo uso QB y queda deliciosa. Y obviamente sal y pimienta al gusto y esa es la receta más básica de un queso pimiento. Ahora, muy opcionalmente, yo te puedo decir que puedes utilizar muchas otras cosas, como por ejemplo, a mí me gusta utilizar sal de apio, creo que le da un sabor delicioso a este dip y queda todavía muchísimo más rico. Entonces, si puedes y si tienes, usa sal de apio, queda delicioso. También, obviamente, los clásicos como cebolla en polvo o ajo en polvo, saben, deliciosos. También un poquito de salsa inglesa, Worcestershire, y también para que pique y tropicalizarlo poco, puedes echarle un chilito chipotle, una cucharita de salsa de chipotle. O en mi caso, a mí me gusta utilizar esta salsa escorpión que me tope en el super, que está picosísima y queda deliciosa. Puedes usar uno, dos o todos estos opcionales, muy a tu gusto. Y recuerda, si te gusta este video y te es súper útil para preparar un dip para este fin de semana, ¿por qué no le haces smash ese botón de like? Y así le ayudas muchísimo a este canal para que siga creciendo. Y aún mejor, ¿por qué no decides suscribirte dando clic al botón de suscripción y activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos? Ahora, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro bloque de queso cheddar y comenzarlo a rallar. Es súper importante no utilizar queso pre-rayado porque como usan algunos químicos para que no se amase, va a hacer que nuestro dip no quede tan bonito. Entonces, por eso sí es importante tratar de usar y rallar nuestro propio queso. Ahora, en el caso de mis pimientos eran en tiras, entonces yo lo que voy a hacer es partirlos en cachitos con un cuchillito para dejarlos más picaditos. Eso es todo, no es muy difícil, toma un minutito. Voy a agarrar echar aquí también mi queso crema, mis cucharaditas de mayonesa. Obviamente vamos a aventar aquí también nuestra sal, nuestra pimienta. Y si decidiste utilizar algunos opcionales como yo, que voy a echar aquí mi sal de apio. Avienta tu sal de apio, tu ajo en polvo, tu cebolla en polvo, todo lo que tú quieras echarle. Y es muy a tu gusto, cantidades de que lo quieras echar, que te sepa, a ti rico, hazlo así. Yo, de verdad, digo, voy a echarle mi salsa escorpión. Está mega picosa, entonces si utilizas de esta, yo te recomiendo solo echarle un solito dash. Eso es más, yo lo que hay eché fue demasiado y quedó bastante picocito. Y mira que sí me gusta el chile. Una vez que esté todo completito, ahora sí, vamos a comenzar a mezclar esto muy, muy, muy bien por unos 2-3 minutos. Y antes de terminar, voy a agarrar una galletita Ritz, obviamente. Y voy a poner un poquito de mi pimiento deep cheese para probarlo. Y checar que no le falte sal, pimienta ni nada. Ahora, si todo está bien, simplemente lo tapamos y lo vamos a dejar refrigerar unos 15 minutitos antes de servirlo. Esta lo puedes preparar hasta 5 o 6 días antes y está perfecto en tu refrigerador bien tapado. Y una vez que estés listo, déjalo descansar para que no esté tan frío. Y puedes servirlo con galletitas, puedes untarlo así en rebanaditas de pan. O mejor aún, te puedes hacer unos sandwichitos como de lunch para botanear para el picnic. O para llevar al juego con el barbecue, con las hamburguesas, con lo que tú quieras. También en hamburguesas queda delicioso este pimiento cheese. Pero bueno, sin más por el momento, arriba al botón de suscripción. A la derecha, más videos de botanas que puedes disfrutar viendo el partido. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Kitchen Hub. ¡Hasta luego!